Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Mert. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. Sorpresa en el mundo del espectáculo. Afra Saraolu, la talentosa actriz turca, ha dejado a todos boquiabiertos al revelar un secreto que ha mantenido celosamente guardado. En una entrevista exclusiva para nuestra revista, Afra confesó que ella y Mert Ramazandemir ya están casados. La noticia ha sacudido a los fans de la pareja, quienes hasta ahora desconocían que la relación entre Afra y Mert había dado este gran paso. La joven estrella, conocida por su trabajo en numerosas producciones aclamadas, compartió detalles íntimos sobre su relación con el también actor Mert Ramazandemir, con quien se casó en una ceremonia privada hace algunos meses. Afra explicó que la decisión de mantener su matrimonio en secreto fue una elección personal, destinada a preservar la privacidad de su vida personal en medio del escrutinio constante de los medios y los fans. Sin embargo, ahora se siente lista para compartir esta noticia con el mundo y expresó su felicidad por haber encontrado el amor y la estabilidad junto a Mert. Por su parte, Mert Ramazandemir también se pronunció sobre su unión con Afra, expresando su amor y admiración por su esposa. El actor, conocido por sus papeles en series de televisión populares, describió la relación con Afra como un viaje maravilloso y se mostró emocionado por lo que el futuro les depara como pareja. La revelación de Afra y Mert ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los fans han expresado su sorpresa y felicidad al enterarse de la noticia. Muchos han elogiado la discreción y la madurez con la que la pareja manejó su relación, mientras que otros han compartido mensajes de apoyo y buenos deseos para su futuro juntos. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.